El número de desempleados bajó en La Rioja en 1.600 personas durante el tercer trimestre del año en relación al trimestre anterior, hasta las 4.600. La tasa de paro se sitúa, por lo tanto, en el 8,99%. ¿Qué tal? Buenas noches. Son datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística. Nos detenemos en las cifras en unos instantes, pero antes queremos que vean esto, el resultado de un accidente en la P68. El conductor de un camión que triplicaba la tasa de alcohol destrozaba anoche el peaje de Alfaro Corella. Y les contaremos que el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Caixa ha atendido a 2.325 riojanos en esta situación y también a 6.364 familiares durante los últimos 10 años. El autobús del pan aparca en Logorroño para presentarnos una campaña de promoción y divulgación de las cualidades nutricionales de este alimento. El consumo de pan en La Rioja ha descendido en los últimos años. Y la Federación Riojana de Fútbol ha decidido abrir un expediente de información para recabar todos los datos del partido Berceo Arnedo celebrado el pasado sábado y en el que la colegiada del encuentro recibía insultos machistas por parte del público. Escuchamos a la Federación en el tiempo de deportes. Es jueves, 24 de octubre. Comenzamos. Según la EPA, el número de desempleados bajó aquí en La Rioja en 1.600 personas durante el tercer trimestre del año en relación al trimestre anterior. La tasa de paro se sitúa en el 8,99%, mientras que la tasa de actividad se sitúa en el 59,08%. El paro bajó en La Rioja en 1.600 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 10,3% menos respecto al trimestre anterior. En la actualidad hay 14.000 desempleados en nuestra comunidad. En términos interanuales, el paro también bajó en 900 personas, por lo que la tasa de desempleo se situó en nuestra región en el 8,99%, en torno a 0,85 puntos menos que en el trimestre anterior, que fue del 9,86. Unos datos que han sido criticados por la Federación de Empresas de La Rioja y los sindicatos. Para uso, la estacionalidad sigue siendo la principal protagonista del descenso del paro en La Rioja. UGT urge a derrogar la reforma laboral para erradicar el empleo temporal y precario. Y en el mismo sentido, se muestra a comisiones obreras que habla de unos datos que reflejan el deterioro de la situación económica y laboral del país y de la región. No hemos corregido todavía los efectos de la reforma laboral, sigue vigente y esto está impidiendo que los salarios crezcan de manera adecuada. Los salarios de los trabajadores y trabajadoras son un elemento fundamental para impulsar el consumo interno y la demanda interna y, por lo tanto, amortiguar esa desaceleración y mejorar, en cierta forma, la economía de nuestro país. Más positivo se ha mostrado el gobierno regional que habla de que La Rioja se sienta como la cuarta comunidad con menor desempleo y la primera con menos paro femenino. Uno de los grandes retos de la región para los próximos años, han asegurado, son los jóvenes menores de 25 años cuya tasa de paro llega al 28%. Ponle cara es el mensaje de la campaña de este año de Caritas España en su trabajo contra el sin hogarismo. Unas 40.000 personas en todo el país no tienen hogar, viven en la calle y muchas más lo hacen en infraviviendas. En 2018, Caritas La Rioja atendió a 416 personas sin hogar. Esta tarde, en el patio de la entidad, han puesto en escena este flash mob para poner cara al sin hogar y, en este sentido, Caritas ha leído también un manifiesto, un acto de sensibilización que forma parte de las actividades programadas a nivel nacional con motivo del Día de las Personas sin Hogar que se va a conmemorar este domingo y que tiene como objetivo concienciar sobre la exclusión social extrema de las personas sin hogar. Una situación que, lejos de remitir, se ha grabado en los últimos años. Gracias. La plataforma de afectados por la hipoteca ha lamentado la inacción del Gobierno regional y del Ayuntamiento de la Capital en materia de vivienda de alquiler. La plataforma ha protestado hoy por la falta de viviendas de alquiler social que, según ellos, se produce en La Rioja en general y en Logroño en concreto. Exigen viviendas de alquiler a precios asequibles y no solo para familias vulnerables. Veíamos las imágenes en cabecera. La verdad que uno no espera llegar a casa por la autopista y encontrarse el peaje de esta manera. Y esto que ven es el resultado de un accidente en la P-68. El conductor de un camión que triplicaba la tasa de alcohol destrozaba, como ven, anoche el peaje de Alfaro Corella. La policía foral de la zona denunciaba los hechos y detenía al conductor. Y la Guardia Civil ha detenido al menos a dos personas como presuntas integrantes de un grupo criminal relacionado con el tráfico de drogas en la capital. En esta operación, en la que han participado cerca de una veintena de agentes de la Guardia Civil y varios perros, se ha desarrollado en un domicilio de la calle Marqués de Murrieta y también en otro de la calle Valcuerna, en donde estaba asentado este grupo criminal. Los agentes han obtenido numerosa documentación y objetos de estos dos domicilios que han registrado. Y la Jefatura Superior de Policía, La Rioja, ha detenido también a otras dos personas como presuntas autoras de la última oleada de hurtos y estafas con tarjetas bancarias sustraídas, lo que ha permitido esclarecer nueve delitos cometidos en establecimientos de la capital. Los detenidos son un hombre y una mujer, ambos de 29 años, de origen español, sin un domicilio conocido y con un historial delictivo en el que figuran antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza, violencia, intimidación y hurtos cometidos sobre todo aquí en La Rioja, en el País Vasco, Navarra y Castilla y León. Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial. Unidas Podemos, La Rioja, ya sin eco, ha presentado sus candidaturas a las elecciones del próximo 10 de noviembre. Su número uno al Congreso enmarca esta convocatoria electoral en un escenario con tres crisis, la institucional, la territorial por la situación en Cataluña y la económica ante la llegada de una nueva recesión. Y Lloro estará acompañado en la lista al Congreso por Alba Palacios García, Victorino Pablo Pascual y Laura Rodríguez. Por su parte, Guillermo Robles es el número uno al Senado. Le acompañan Miriam González Blanco y el independiente Javier Capellas. Para que se eliminen las tasas universitarias... Conocemos la forma en la que el bipartidismo plantea las salidas de las crisis, aumentando la polarización, haciendo más ricos a los ricos y empobreciendo al 99% de la población. Nuestro objetivo en esta campaña y el objetivo de todo el trabajo posterior va a ser evitar eso. Nosotros vamos a poner en el centro de nuestro programa, en el centro de nuestra política y en el centro de nuestra campaña, los problemas y las soluciones para la gente. No nos preocupa especialmente que Pedro Sánchez no pueda dormir tranquilo. La política y la que nos va a quitar el sueño a nosotros es esa que va a solucionar los problemas de la gente. Más cosas. El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy la reprobación a la consejera de Salud, Sara Alba, por el despido de una trabajadora en su periodo de lactancia, siendo ella directora de ese centro en el que estaba contratada. Alba ha asegurado que no hubo vulneración de derechos y ha recibido un caluroso aplauso de sus compañeros. La popular Catalina Bastida ha sido la encargada de defender esa reprobación y le ha pedido que dimita por coherencia política. El consejero de Educación, Luis Cacho, por su parte, ha informado hoy en el Parlamento de que los centros concertados que se esfuercen por adaptarse a las necesidades del sistema no tienen por qué estar preocupados. Y también el Parlamento ha pedido un censo de vivienda de propiedad pública con el que generar una bolsa de alquiler. El programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la CAISA ha atendido a unas 2.325 personas riojanas en esta situación y a 6.364 familiares durante los últimos 10 años. Todos ellos han sido atendidos en diferentes centros médicos, como el Hospital San Pedro, el Hospital de La Rioja, la Residencia Santa Teresa Yornet y en cinco equipos de atención domiciliaria. Velasco ha informado que el equipo de unidad de cuidados paliativos en La Rioja contribuye a ampliar y mejorar la calidad asistencial en áreas como duelos, cuidados paliativos pediátricos y la atención en residencias de mayores. En La Rioja se han atendido desde el inicio del programa más de 2.300 pacientes y 6.300 familiares. Esto ha supuesto una dotación económica de 1.655.000 euros en La Rioja desde el comienzo de su andalda. Este programa se desarrolla dentro de las líneas prioritarias de Fundación Bancaria La Caixa, que para el año 2019 cuenta con un presupuesto de 545 millones de euros. En La Rioja, este convenio, que ayer firmó su renovación entre el presidente de la Fundación Isidro Faine y la presidenta de la comunidad, Concepción Andreu, es de 3 millones de euros. Pablo Hermoso de Mendoza ha resaltado su falta de confianza en el jefe de la policía local de la capital riojana, Fernando Fernández Beneite, al que ayer comunicaba su cese y lo que aprobará la próxima junta local del 31 de octubre. Ha explicado que de aquí a final de año comenzará un proceso de cambios en la dirección del ayuntamiento y tras unos meses para analizar la situación y actuar sobre datos y vivencias. Ha llegado el momento de ir modificando su estructura para ajustarla y adecuarla al proceso que el gobierno local quiere emprender. Por ello, ha indicado que se enmarca dentro de esa normalidad de un cambio que también se vincula al área de interior y seguridad. A final de año vamos a iniciar un proceso de cambios en la dirección del ayuntamiento de Logroño. Nos dimos unos meses para analizar la situación, para actuar sobre datos y evidencias y ya ha llegado el momento de ir modificando la estructura directiva del ayuntamiento de Logroño para ajustarla y adecuarla al proceso que queremos emprender. Entonces, bueno, se enmarca dentro de esa normalidad de un cambio también en la parte vinculada al área de interior o de seguridad. Bueno, en principio sí, hay una falta de confianza. Creemos que hay que actuar con mayor intensidad en algunos ámbitos y creemos que hay que dar un relevo en ese puesto que permita generar unas condiciones también y un clima de trabajo que permita avanzar más rápido. El grupo municipal del PP en este ayuntamiento rechaza el proyecto de ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos para el año 2020 que anunciaba ayer el equipo de gobierno. Según los populares, el incremento propuesto supone una media de 35 euros por contribuyente. Desde el PP califican esta subida de impuestos de injusta y necesaria dado que la situación financiera del consistorio es de estabilidad presupuestaria habiendo cerrado 2018 con superávit por séptimo año consecutivo. Para Conrado Escobar, el portavoz del grupo popular, subir impuestos sin motivo es confiscar y cree que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos y además niega que la subida de impuestos, sobre todo la del IBI, sea moderada, justa y progresiva. Y hoy se ha presentado la campaña Buenos Días con PAN, una iniciativa con la que se pretende resaltar las cualidades nutricionales de este alimento que contiene, entre otros, hidratos de carbono, proteínas y vitaminas. Soy el capitán fantástico y en breves momentos vamos a descubrir a los jóvenes del Colegio Escolapios que están haciendo su propio PAN dentro de este fantástico autobús. Acompáñadme. El autobús del PAN ha llegado a Logroño para explicar los valores nutritivos de este alimento y potenciar su consumo entre los más jóvenes. Bueno, pues el valor nutricional, el endidrato de carbono, proteínas, vitaminas. Hoy en día hay unos panes súper completos en el cual entra dentro de un alimento totalmente definido. Por este autobús ha pasado la alcalde de Logroño que se ha declarado un gran amante del PAN. Una persona como yo que soy muy panera diría menos chuches y más pan con jamón o con chorizo o con los productos de la tierra porque creo que cuando hablamos de obesidad, de sobrepeso infantil tiene mucho que ver con que hemos dejado de comer PAN pensando que el PAN engorda cuando el PAN lo que es es uno de los mejores alimentos. Por aquí también han pasado varios colegios. Estos alumnos de terceros de primaria de Escolapios han sido los primeros. Aquí han aprendido a hacer su propio PAN desde los ingredientes... Agua, sal, masa madre y harina. Hasta cómo hay que amasar. ¿Es la primera vez imagino que haces pan? Sí. ¿Es divertido? Mucho. Ahora estamos haciendo el voleo que es meterle aire al pan para luego darle la forma. Y por supuesto la importancia de comer un buen pan de antesano. ¿Tú qué tipo de pan comes en casa? ¿Comes pan de panadería? Sí. ¿Qué más te gusta? Sí. ¿Y lo comes mucho al día? Sí. Por la mañana un buen desayuno en vez de con pan y leche pues vas más potente a trabajar y a estudiar. El capitán Pantástico ha sido el encargado de dirigir a los niños en esta divertida actividad en la que han aprendido también cómo se lavan las manos los panaderos. Con harina. Y ya con el pan bien amasado y decorado al horno. Esperar unos minutos y los niños se han podido llevar a su casa su propio pan. Habrá que hacer una buena merienda con ese pan, ¿no? Tan especial. Esta iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea. Cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros y además de Logroño recorrerá cerca de una veintena de ciudades. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¿Y por qué la habéis reconocido? Un momentito. Un momentito. Un momentito. La investigadora María Ángeles Durán, primera catedrática española de Sociología, ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad de La Rioja, en un acto solemne que ha tenido lugar esta misma tarde en el aula magna del edificio Cintiliano. María Ángeles Durán, la primera mujer que consiguió una cátedra de Sociología en España, es una destacada representante de la generación de investigadores sociales que se incorporó a la vida académica en la década de los años 60. Tras este acto de investidura, María Ángeles Durán se suma así al claustro de doctores honoris causa que abrió Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010, al que han seguido José Joaquín Barluenga, Christopher Stuart Butler y Federico Mayor Zaragoza. Y será juez si faltáreis al compromiso. Recibid, señora, el abrazo de la voz y congratulamos de pertenecer a la que ya es vuestra. No hubo sorpresa anoche en esa reunión del Comité de Competición de la Federación Riojana de Fútbol y decidió abrir un expediente de información para recabar todos los datos sobre el partido Berce Barnedo que se jugó el pasado sábado y en el que la colegiada Laura Bezárez recibía insultos machistas por parte del público asistente. A partir de ahora y cuando termine esa información se enviará al gobierno de La Rioja para que a través de la ley del deporte se depuren responsabilidades y si procede sancionar a los aficionados que insultaron a la colegiada. La Federación lo explicaba en estos términos. El juez de competición ha determinado abrir información e instar a las partes si quieren presentar alegaciones o ampliación al acta, tanto a los clubes como al árbitro y a la árbitra asistente. En cualquier caso, esta Federación Riojana de Fútbol confía en que durante el resto de la temporada desde los valores y el respeto el fútbol sea el gran protagonista. Y hablando de fútbol, las alegrías nos llegan con la Unión Deportiva Logroñes que lleva seis victorias consecutivas. Este sábado se enfrentan en casa al Real Unión, un equipo según el entrenador que ha cambiado su forma de jugar, que se ha vuelto más conservador pero que también sabe llevar la iniciativa. Para Sergio Rodríguez lo importante es llevarse los tres puntos también este fin de semana. Lo primero que tiene jugadores experimentados en la categoría, incluso cotizados en la categoría, ha hecho una regeneración de seis, siete jugadores y sí que es cierto que ha cambiado un poco de cómo comenzó. Se ha vuelto un equipo un poco más conservador, tanto en casa como fuera de casa, por lo menos los dos, tres, cuatro últimos partidos. Ha cambiado incluso el sistema, ha pasado a jugar con cinco defensas en un 5-4-1, esperando más en campo rival, queriendo llevar menos iniciativa que en los primeros partidos. Y bueno, pues nosotros creemos que nos vamos a encontrar ese perfil de equipo y ese perfil de partido. Pero sí que es cierto que en anteriores jornadas, sobre todo al principio, optó por tener más protagonismo con balón, llevar más iniciativa. Entonces es capaz de hacer las dos cosas y veremos a ver lo que nos encontramos. Veremos a ver qué pasa. El entrenador también tuvo tiempo para valorar la noticia que conocíamos esta semana sobre la compra de esos terrenos para crear la ciudad deportiva. Yo, Lago, como entrenador de primer equipo, evidentemente es muy buena. Como socio de accionista es extraordinaria. Y como riojano, pues me parece algo a tener muy en cuenta. Yo creo que usted habla del compromiso que tiene Félix con el club, con Logroño, con la región. Siempre hemos dicho que el club va dando pasos. Los pasos que se están dando en estructura, infraestructura, etcétera, etcétera, estaban siendo pasos pequeños y firmes, pero este es un paso gigante. Y yo creo que se lo tenemos que reconocer a Félix. En ese sentido, creo que nos va a dar más de trabajo a todos, va a desahogar instalaciones. Bueno, yo creo que es algo muy, muy positivo para la región. Más cosas. Se ha parecido oportuno, bueno, pues citar a todos los clubs que tienen posibilidades de entrar y acceder a este tipo de subvenciones para poder explicárselos de primera mano, poder atender todas sus dudas y, bueno, pues explicarles un poco lo que esperamos con estas medidas que estamos implantando a favor de la igualdad. Además, yo creo que se van a ir también con una buena noticia. Hemos decidido que vamos a incrementar desde Logroño Deporte en un 10% la cantidad destinada para este tipo de becas y ayudas. A partir del año próximo van a ser 115.000 euros, con lo cual yo creo que es también una gran noticia para todos. Sí, sobre todo para el deporte del base y, sobre todo, pues bueno, pues para ese compromiso que adquirí desde el primer momento en la concejalía de que íbamos a apostar mucho más por nuestro deporte de base. Y antes de conocer qué nos depara el tiempo para mañana, le recordamos que en la madrugada del sábado al domingo tendremos que cambiar la hora a las 3, serán las 2. Y en cuanto al tiempo, mañana se esperan intervalos nubosos y temperaturas más altas. Para mañana se prevén en la Rioja intervalos nubosos tendiendo a cielo poco nuboso con nubes bajas a primeras horas del día en el Valle del Ebro, sobre todo, que pueden dar brumas y bancos de niebla matinales, vientos variables flojos. Temperaturas mínimas en ascenso en la sierra y sin cambios en el resto y máximas en ascenso. Oscilarán entre 8 y 21 grados en Aro y 9 y 22 en Logroño y Calahora. Bueno, pues con la información del tiempo nos despedimos. Les dejamos ahora con el programa La Rioja y Cía. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.